La primera consulta con nuestro equipo es muy importante, es donde nosotros conocemos a la persona, escuchamos sus necesidades, escuchamos qué es lo que busca y se le detalla las opciones de tratamiento y los resultados esperados. Ahí hacemos un plan de tratamiento y seguimiento y decidimos llevarlo a cabo. Los tratamientos pueden consistir en tres ramas principales. Uno, tratamientos quirúrgicos, cirugía bariátrica en sus distintas opciones como bypass gástrico y manga gástrica, técnicas endoscópicas como balón gástrico, método Apollo, reducción de estómago por endoscopia y tratamientos farmacológicos. Se prepara a la persona para la intervención, se programa la intervención y acto seguido tras el alto hospitalario, se hace un seguimiento estrecho de la persona que al comienzo es a los pocos días, luego semanal, más adelantado bisemanal, de manera que tenga el mejor seguimiento por un equipo completo.